015B, B2725, SEA divisa 2013, color blanco. Esta medida presenta daños en parte delantera, daño en la fascia, salpicadera, suspensión con daño, presenta daño en bomba de dirección. Vemos el motor, cofre con daño, pasión con daño, motor, soportes, aparentemente sin daño, todo va en motoventilador con daño, marca, bueno, bien aceite de motor, anticongelante, aparentemente con buen nivel, salpicadera, fase delantera, con daño como mencionamos, un esplacacero, con media vida en llantas, sal lateral derecho, no presenta daño en puertas, ni lienzo, vidrios eléctricos, volante y tablero con daño por bolsas de seguridad, tío original de agencia, transmisión estándar, vestiduras en tela, buenas condiciones, traseros completos, fase trasera y puerta cajuela, aparentemente sin daños, aparentemente sin daños, lienzo del lado izquierdo sin daños, llanto de refracción, la tirada de ruedas, tapón de riñe, puerta de delantera, con daño en pintura, y y